Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Os voy a enseñar vídeos de ovnis. Vamos a ver un ovni cruzando ni más ni menos que el volcán Popocatépetl a las 5 y 54 de la mañana. Muchos de vosotros alucinaréis, pero muchos de vosotros no alucinaréis porque es algo que se repite. Es un patrón que se repite. Lo que voy a hacer, señores, es enseñaros las evidencias que no ha habido ningún tránsito aéreo en la zona a la hora. Es decir, vamos a descartar cualquier tipo de explicación racional como un avión. Aunque sabemos que el volcán Popocatépetl está realmente activo y es impensable que se cruce por encima un avión. De todos modos lo vamos a revisar. Lo curioso que el día 22, ni más ni menos que ayer, depende cuando veas el vídeo, pero seguro que lo vas a ver entre hoy y mañana. Pasadas unas horas, en ese transcurso, os voy a leer literalmente lo que dice ni más ni menos que Cenapred. Día 22 de octubre, por medio de los sistemas de monitoreo, el volcán Popocatépetl identificó 226 exhalaciones, acompañadas de gases y ligeras cantidades de ceniza. Además, se registraron 16 explosiones menores y dos explosiones moderadas, entre las 12 y 5 y las 13 y 12. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que primero se cruza un ovni, pasan unas horas y empieza eso a activarse. Es raro, ¿verdad? Muchos de vosotros pensaréis, bueno, no es tan raro, porque tiene mucha actividad, se ven muchos ovnis, ¿cierto? Incluso hemos barajado que debajo del volcán Popocatépetl, aunque suene a una auténtica locura, ni más ni menos tiene que haber algún tipo de base, una puerta de acceso o salida. No tenemos ni idea, pero según muchas informaciones, allá abajo hay algo. Pero vamos a detectar un objeto y lo vamos a presentar. Vamos a escuchar incluso como el volcán ruge, algo increíble. Hay una relación considerable entre estos avistamientos y lo que sucede en el mundo, no únicamente en el volcán. Conocí a Jaime Maussan en Ufology World Congress, pude hablar con él. Le dije que hacía un trabajo estupendo monitoreando el volcán, pero haría falta mirar muchas más cosas. Así que le vamos a dar las gracias por las grabaciones, por el trabajo que está haciendo. Y amigos, es importante que todos nosotros prestemos al menos unos minutos al día en divisar las cosas del cielo. Además, tocaremos nueva información con este avistamiento de esta pedazo de nave. Al parecer, parece un triángulo, parece algo triangular saliendo del océano. En esta famosa isla de la Reunión, acordaros, a la derecha del continente africano y a la derecha de Madagascar. Ahí está esa pequeña colonia francesa. Quiero deciros que me he puesto en contacto con ella. En Verdatoculta Live habéis visto una investigación. Hemos visto incluso la fotografía de su balcón. Todas estas cosas que tal vez os suenen a chino, pero ya hemos hecho una investigación y la vamos a seguir. Porque muchos de vosotros me habéis pedido que siga investigando. Y efectivamente, tenemos nuevas fotografías, tenemos los puntos de salida y posiblemente sea un avistamiento increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que hay puntos en la Tierra donde estos objetos salen y entran. Y cómo no, monitorean y observan. Además, todo lo que está pasando en el mundo es realmente desastroso. Me habéis enviado muchísimas filmaciones. Y cuando digo muchísimas, son muchísimas filmaciones de lo que está ocurriendo en Chile. Lo que los medios no van a decir ni van a enseñar. Tampoco no lo puedo hacer yo, amigos. Hice una crítica con lo que sucede en Cataluña, con lo que sucede en Chile. Pero no puedo hablar de ese a ese nivel. Porque no únicamente me repercute a mi persona, sino me repercute al canal. No quieren que ese vídeo se vea y me voy a joder aún más. Y aunque yo quisiera hacerlo, el menester es que lo veáis, lo veremos. Pero lo que no puede ser es que me autodestruya. Y no es que no quiera combatirlo. Quiero combatirlo. Pero esa no es la manera porque yo estoy dentro de una plataforma. Y os puedo garantizar que no quieren que ese contenido salga a la luz. Así que ánimo a todo el mundo. Os deseo lo mejor a todos. Sigamos para adelante. Sigamos combatiendo contra las injusticias. Pero por favor, no queméis nada. No destrocéis el mobiliario nuestro. Porque al fin y al cabo es patrimonio. Y al fin y al cabo lo vamos a pagar nosotros. Bien, amigos. Después de esta crítica vamos a analizar la situación. Quiero que os fijéis en esta increíble y maravillosa herramienta que es Flight Radar 24. Puedo irme el día, en cuestión en este caso el día 22, y barajar la cantidad de horas. De esta manera podré descartar si se trata de algún avión. Entendemos que si miramos la franja horaria de entre las 5 y las 6 de la mañana, automáticamente no hay nada. Quiere decir que ningún piloto estaría lo suficientemente loco para atravesar el volcán como vemos en la filmación. Así que descartamos por completo un avión. El tamaño es imponente. La iluminación tampoco no corresponde porque no brilla ni parpadea. Así que ese objeto aparece de la nada, surca el volcán y desaparece. Muy interesante, ¿verdad? Dicho esto, si analizamos la filmación de este objeto como entra en escena, entendemos que no hay mucha lógica. Algo no puede aparecer de la nada a no ser que esté muy lejos, no se aprecie y entonces la calidad de la cam pueda llegar a captar esa imagen o ese objeto. Y entonces sí que pueda observarse su trayectoria. Esa sería una explicación racional, pero ¿qué clase de piloto podría cruzar el volcán Popocatépetl? La trayectoria está muy definida. Dicho esto, señores, la filmación que os mostré ayer y vamos a ver ahora aquí en Verdad Oculta es brutal. Dura pocos segundos, pero esta mujer lo que hizo es divisar algo en el cielo. Una vez que lo divisó, cogió un telescopio, tengo las fotografías, estáis viendo las fotografías, y se observa como claramente estaba su marido a la izquierda y empezaron a observar el objeto con el telescopio. ¿Cómo se hace esto? Se coloca, en este caso, el teléfono para grabar lo que está viendo el telescopio y la mujer podía seguirlo a través de mirar la pantalla. Cuando perdió lo que sería la visión del objeto porque desapareció, vemos que empieza a ascender muy lentamente, pero al final desaparece. La mujer se pone nerviosa, saca el móvil, se lo da a su marido, quiere volver a tocar el telescopio y ya desaparece. Ya que si me pude, yo me puedo pasar por si me trapey y ahora me la frente. Aquí le remonten. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta esto? No, no, no. ¿Para qué? ¿Papá? ¿La viera? Mi teléfono se filmé, se arrangé. ¿La viera? ¿La viera? ¿La viera? ¿La viera? ¿La viera? Por eso captamos unas imágenes que no comprendíamos. Aquí en esta imagen estáis observando cómo es el balcón. Efectivamente están en un balcón de la habitación donde hay unas verjas como deducimos. Y efectivamente su historia es sólida y de momento se sostiene. Ahora bien, ¿qué está sucediendo con el fenómeno OVNI? Está sucediendo siempre. Están aquí. Siempre han estado aquí y de momento no quieren hacerse público. Y obviamente nuestros gobiernos tampoco quieren que se hagan público. Así que estamos engañados. Las cosas como son, engañados. Y también hay un descontento social. ¿Os parece casualidad? A mí me parece que no. Muchos dijeron que no había pasado nada con Chico Xavier. Que no se iba a incrementar el fenómeno OVNI como decía él. Que no ha sucedido ningún tipo de contacto. Señores, cada día estamos viendo contactos. Cada día hay más avistamientos. Y sobre todo hay que separar el lado del espiritismo del fenómeno OVNI como muchos creen. Una cosa es lo que se ven, extraterrestres y demás. Y otra cosa es el contacto con el más allá. Que no deja de ser algún tipo de forma. Podríamos determinar extraterrestre porque no es de aquí. Pero que también está vinculado. Me gustaría hablar sobre qué sucedió después de este famoso 22 de julio del año 2019. Y ver cómo realmente está el mundo cambiando. El descontento social se está palpando. Y no sólo en Chile y en Barcelona. Sino en todo el mundo. Es la hora de apretar. Es la hora de luchar por nuestros intereses. Amigos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.